Hoy, como muchas veces lo hemos hecho a lo largo de estos cuatro años y medio, venimos a este sector de la ciudad a inaugurar obras, a traer progreso y sobre todo a hacer justicia. Tener acceso a la red de cloacas es dar un enorme salto de calidad y sobre todo en materia de salud pública. Cuando hablamos de integrar, de conectar y de humanizar, estos son los ejemplos. Ahora tenemos que trabajar para hacer las conexiones domiciliarias y en ese trabajo vamos a estar siendo un solo equipo. Nos pusimos como idea este proceso que le llamamos de reivindicación histórica, de dejar de que las obras se hagan en los mismos lugares de siempre y que la zona sur de Córdoba tuviera también la posibilidad de vivir el progreso. A mí me emociona mucho porque fueron muchos años con Daniel de sacrificio y de esfuerzo. No hay un barrio en la zona sur que no haya tenido en estos últimos años una obra que haya mejorado su calidad de vida en esta ciudad. Con Martín estamos comprometidos a que Córdoba siga siendo cada vez una ciudad mejor, una ciudad más integrada y sobre todo una ciudad más justa.